Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 68-92 para hoy 26 de diciembre del año 2021. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana en la Lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta, gana, gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es... Cero. Ocho. Uno. Uno. Cero, ocho, once. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvides jugar el pijao de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijao de oro.